Ay Dios mío, espero, espero muchachas las que están viendo este gran concierto, que no se las vayan a dedicar nunca, porque si se las dedican quiere decir que son ingratas, así que valoren al que tienen al lado. Poroco para el Mundo Nunca podré perdonar su cruel martirio ¿O usted cree que se me olvidan las palabras que me dijo, el día que me terminó sin razón y sin motivo, diciendo en forma burlona que yo era un hombre aburrido y que no veía venir un buen futuro conmigo? Ese día me provocaba estar más muerto que vivo, ahora pretende volver con su cara de cinismo, pero le juro por Dios, por mi madre y por mis hijos, que mientras que yo respire, no vuelvo a ser su marido. Y eso es para que reconozca. 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 Tiempo vencido para esa novilla.